Muy buenas tardes en esta oportunidad aquí tras las huellas de la historia agradeciendo en todo lo que vale nuestro anfitrión doctor Carlos Alberto Fernández Vega es nuestro invitado. Tras las huellas de la historia programa que se origina desde Canal 14 para toda la zona sur del país a través de nuestras redes sociales www.tvsur.co.cr así es que sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa con nuestro doctor Carlos Alberto Fernández Vega que nos honra en este programa no sé antes pues agradecerle las buenas atenciones aquí desde su hogar. Bienvenido doctor gusto en saludarle. Muchas gracias Frank y le agradezco mucho la invitación. Hace tiempos que no nos veíamos que estábamos en radio sin nadie con el padre de Coto, con don Félix Riveros, programitas que se hacían ahí en las tardes. Bueno, era muy agradable eso y yo siempre digo y usted lo recordará que nosotros tuvimos la idea pionera de poner eso que tiene usted ahora para orgullo del cantón porque esto es neto del cantón. Eladio Arias decía que San Isidro no merecía tres cosas. Los semáforos porque la gente no los quiere usar. El equipo de fútbol o los equipos de fútbol porque no los apoyaban. Y el partido político como el que fundí yo era el partido Unión General de Iña primero y luego Unión General por las mismas razones que no lo apoyaba mucho. A usted no cabe duda que usted abrió brecha en esto, costaba mucho. Nosotros tuvimos la idea, queríamos ponerlo ya en las torres, pero era una aventura muy grande y que usted fue el único que se atrevió a hacerla. Y gracias a Dios va muy, pero muy bien el canal de lo que yo conozco. Así es que ha habido muchos, muchos pioneros. Habría que entrevistarlo a usted para hacerle uno cómo, cómo, cómo salió y cómo comenzó todo esto. Y sobre todo que usted ocupa personal de la zona, que es muy, muy importante. Yo estoy seguro que va a llegar muy, 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 muy arriba. Sí, yo llegué aquí a San Isidro un 31 de marzo de 1964. Después di un pleitazo en el San Juan de Dios porque yo era secretario de la Unión de Médicos Internos y Residentes. Mi trabajo hospitalario solo ocurrió en dos partes en Costa Rica. Bueno, y el Hospital General del Estado de Puebla en México, que es donde yo me formé. Entonces, en el San Juan de Dios, en donde yo fui médico interno y luego residente, tanto de pediatría como cirugía, que siempre fue mi chochera, hasta obtener la especialización en cirugía general. Luego de ahí, en ese pleitazo que tuvimos, nadie quería ir a San Isidro. No había la, no estaba en la carretera, las calles eran de zacate, casi todos. El hospital era un viejo dispensario de madera, de la compañía Martin, una de las constructoras que estuvo aquí antes de la BTA. Entonces, ya yo llegué por un año a cumplir el servicio social. Decía el doctor Max Terán y Claudio Orlich, que era el director general de asistencia, que los médicos vagabundos no querían venir. Le digo, pero mire, el profesor, le decíamos nosotros, aunque no fue mi profesor o maestro, pero es que ahí no hay con qué trabajar. Yo fui a la cirugía menor y lo que hay es mercoled para curar. Entonces, me vine y me entusiasmé. La gente respondió extraordinariamente bien. Yo tengo en memoria grabado a Lico Ureña, a Chango Fonseca, a Tano Chinchilla, a tanta gente. Bueno, por supuesto que la negra lee, las señoras de aquí. Grace Rodríguez, que son las pocas sobrevivientes. Don Germán Barrantes, un pionero. El señor del granero Herrera. Era mucha gente que nos ayudó. Y ahí me entusiasmé. Y llegó el año, me dice, ¿te querés quedar? Y vino el doctor Andrés Besaylio Guzmán Calleja, cuyo nombre lleva la UCMET, la Facultad de Medicina, una facultad muy, muy buena. Me dice, mira, vámonos para que termines allá lo de la cirugía que faltaba. Yo te necesito allá. Maestro, es que ya me gustó eso. Digo, y además, me bañé en el río General y me cayó la maldición, la bendición del cacique Calichá. Entonces, seguro me voy a quedar un tiempito aquí. Ese tiempito, eso ocurrió, eso fue hace 49 años. Yo llevo 52 aquí. Y probablemente, no es que probablemente, seguramente, yo así lo tengo destinado al testamento, me van a sepultar aquí. Nada más tengo que repartir a mis padres que están en San José. Ellos vivieron conmigo aquí muchos, pero muchos, muchos años. Entonces, quiero eso. Yo amo a San Isidro. Hay todos los lugares que yo amo. Puebla, México, en donde yo llegué de 17 años, y salí de 21, 22 años. Y San Isidro, en donde llevo un montón de años. Yo voy a cumplir 78 años. Llegué aquí jovencito, como 25, 26 años tenía yo. Entonces, yo amo a San Isidro. Lo he visto surgir. He llorado con gente cuando ha ocurrido aquí, cuando han habido épocas muy duras. Y por eso fue que fundé el partido y gracias a Dios el pueblo nos ayudó y la provincia de San José, de donde yo soy oriundo, también, y por eso llegué a diputados. Pero por dos años, con una única misión. Luchar por bajar los precios de las medicinas. Que son, para mí, y lo digo públicamente, son una verdadera estafa los precios. No son las farmacias, hay que aclarar. Son, en buena parte, los fabricantes. Y de los importadores que hacen unos trinquetes. Yo lo descubrí todo en la asamblea. Primero me ofrecieron, no ellos, intermediarios, nunca supe quiénes fueran, pero supongo. Me ofrecieron regalar un carro nuevo para que llegara a la asamblea. No el picapcito que yo llegaba. Y luego meterme un balazo y seguí insistiendo en eso. Doctor, es importante, 1964, ¿cómo ve usted en sus inicios lo que es la medicina aquí en el Hospital San Isidro? Que también estaba bajo la Junta de Protección Social. Sí, estaba bajo la Junta de Protección Social. Nos ayudaba, la lotería, vio usted, que era de la Junta de Protección Social, es lo mismo. Nos ayudaba a la Catholic Relief Service, que es una institución católica, pero no muy metida en eso. No era religioso. De Estados Unidos nos dio muchas medicinas, nos daba. Teníamos la limitación de que el hospital regalaba las medicinas, pero no podía cobrarles a los que podían. Yo me acuerdo, y no tengo por qué no decirlo, Mr. Max Welcom, el dueño de la hacienda Volcán, con su avionete y todo. No, no, póngale en mertiola y decía, pero no, pero no más si hay que comprar esto. Yo creí que nos iba a dar una donación, pero no, esta nunca llegó. Invitamos a algunos de los diputados de ese tiempo a que vinieran a ayudarnos y no... ¿Cómo lo encontró en el hospital? Ya, era un galeroncito, ¿verdad?, de madera. Me siento muy orgulloso de lo que hicimos. Formamos la cirugía menor, que era la entrada de emergencias. Era un desastre, es decir, era un escritorito de madera viejo con una salita ahí chiquitita y un guarda afuera. Entonces hicimos una, y por cierto, comentaba a los micrófonos que hace poco, tal vez que pase de un año, publicaron en La Nación esa, ese, o sea, hoy hace 50 años, decían. Y el doctor Fernández Vega se inauguró la cirugía menor por la cuantiosa suma, costó la cuantiosa suma de 19 mil colores. Era cierto. Lo que pasa es que mucha gente nos ayudó. Yo recuerdo Ramiro Zúñiga, Tomauro Zúñiga, Virgilio Elizón Dumaña nos ayudó. Tano Chinchilla nos dio medios para, entonces los gastos eran menores. Y ahí nos entusiasmamos. Cuando yo salí, dejé ya en trámite todo para la nueva maternidad que se inauguró ahí en el hospital. Lástima que no se respetó. Yo soy bueno para andar poniéndole el nombre de gente que ha ayudado mucho en el cantón. Y la salita de prematuro se llamó Tano. El Tano era Don Juventino Chinchilla Araya. Un señor descalcito, con una mente extraordinaria, que vivía ahí en las Mercedes de Cajón. Él nos regaló la primera incubadora que servía, que tuvimos aquí. Entonces yo le dije, en honor a él, le vamos a poner a la sala. O sea, cambió esto, lo cogió la caja. Y se olvidaron de Don Tam, uno de los pioneros. Sin embargo, yo he seguido con la idea de que aquí se le debe haber justicia. El aeropuerto aquí se llama Capitán Núñez, Guillermo Núñez Sumaña. Yo lo propuse y así se llama. Ese fue el que verdaderamente ganó la revolución del 48. Pero esto es otra historia. Doctor, ¿alguna anécdota que nos cuente usted de su paso como director del hospital San Isidro? Ah, tengo muchas, pero aquí detrás mío recuerdo una. Yo conservo con gran cariño, con gran amor, una calavera humana. Ahí está detrás de nosotros esa. Sí, ahora se la podemos mostrar. La guardo con un amor, ¿verdad? Extraordinario. Tenía la cédula, no sé qué se ha hecho. Es un señor, un futbolista que cayó muerto en Zambito, en un partido de fútbol. Lo trajeron y el doctor Carlos Pérez Ubao y el doctor Guillermo Castro, que decía recientemente fallecida, me ayudaron a hacer la autopsia, porque a mí me encanta la patología. Entonces, llamé a la familia, vivía en Santana, dijo que no tenían cómo hacer, quisiera lo que quisiera con el cuerpo. Entonces, en ese momento comenzamos a pasar a las muchachas que entraban como misceláneas, ¿verdad?, al hospital, para darles cursitos básicos de medicina, y cómo inyectar, y cómo poner sueros, y cómo preparar, poner radiografía. Entonces, me quedé con el cuerpo. Yo dejé el esqueleto cuando salí del hospital en el año 70, ahí quedó el esqueleto. Pero la calaverita, por sentimiento, me la traje. Y la doctora Teresita Elizondo Calderón, extraordinariamente amiga, me hizo el favor de ponerle todos y cada uno de los dientitos que le faltaban a la calavera, y por eso la guardo con tanto cariño. Y quiero que, cuando ya Dios me llame a su seno, que eso estoy proponiéndole al colegio médico, es que hagan un museo con cosas de esas. Y aquí detrás suyo está otro aparato, que es el primer aparato de anestesia que hubo en el mundo, el hombre Dan. Me lo heredó mi maestro muy querido, el ojo montaño, cordero, mexicano. Me dice, cuando yo muera, se la lleva. Efectivamente falleció a los 96 años y yo fui por la... Esa y otras cosas más que tengo de él, muchos libros. Hay libros, a mí me dolió, no voy a decir el nombre, por supuesto, pero sé del caso de dos médicos aquí que fallecieron aquí en el Cantón, o no sé si aquí, pero trabajaron aquí, y la familia botó los libros. Habían libros extraordinariamente bellos. Yo soy amante de los libros antiguos. El hijo mío ganó un premio en la Escuela del Valle porque llevó el libro más antiguo que se fue, de 1857. Y era, no es, yo lo conservo, todavía bueno, lo tiene. Es un libro, es un diccionario del derecho, porque entre mis chocheras, yo estudié un poquito de derecho en la Universidad de Costa Rica, llegué al tercer año, me encantaba. El presidente de la corte, don Ulises Odio Santos, que en paz descanse, me dice, doctor, ya me piropió como médico porque yo lo atendí ocasionalmente. Le decía, vea, esto es así, ya sí, ya sí, ya está, en derecho. No es lo que usted ve, es lo que usted entiende. Mejor si usted ve, estúyelo bien, si quiere, retírese de esto. No voy a decir las razones que me dio, yo tengo muy buenos amigos abogados. Y me dice, este, retírese de esto. Le comenté con mi mamá especialmente, y mi papá dice, si él te lo dijo, mejor retírese. Entonces yo me retiré, pero me sigue encantando. Abogado frustrado soy yo, y tengo extraordinarios amigos, abogados sí, pero él me dio unas razones así especiales. Y me dijo, usted físicamente se parece mucho a un tratadista uruguayo, el profesor Cuyotur, que tiene una serie de libros. Me dice, a él lo mataron un estrado. Ganó el juicio, penal, a usted es penal, me encanta. El estrado llegó, y la parte, el contrincante, sacaron el rol, y pa, 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 y ahí quedó. A eso fue lo que más me convenció, digo, no, yo todavía puedo hacer algo más por mis pacientes, ¿verdad? Aunque yo solo veo pacientes un día por semana, y solo pacientes que yo haya atendido, o que operé hace muchos años. Y es una relación más que de amistad, de amigos. A veces me toca darle solo un consejo, y cuando yo estoy en condiciones de hacérselo, o aplicarle alguna medicina natural o alternativa, cuando yo se haga todo lo demás, pues yo lo hago con mucho gusto. Fuera de cámaras, nos decía que cuando usted ingresó al Hospital San Isidro, se trajo también a un pediatra. El primer pediatra que llevó aquí, el doctor Guillermo Castro Fernández, fallecido hace, ¿qué, 8 o 15 días? Falleció casi a los 80 años. Sí, vea que curioso. Él le hacía la, es que la residencia mía de pediatría, si yo llegué a pesar 111 libras, ya que yo trabajaba casi 18 horas diarias en el San Juan de Dios. Y yo trabajé en el Hospital de Niños, pero no se había inaugurado. El Hospital de Niños se inauguró en 1964, en mayo, junio, por ahí. Pero ellos me pagaron a mí, le internaron. Entonces yo hacía pediatría en la mañana, y cirugía el resto del día. Y mi entusiasmo dijo, no, aquí hace falta un pediatra. Yo vine y vi esto, y entonces, ni incubadoras ni nada. Habían médicos muy buenos, muy dedicados que trabajaban ahí, pero no tenían los conocimientos. Entonces me lo traje a él. Él vivió aquí cerca de 6 años, el doctor, y acaba de fallecer. Fue amigo mío hasta el final. Aquí tiene, él tuvo muy buenos amigos y muchos pacientes, porque él también tenía su consultorio privado, casi dedicado a lo que era pediatría. Era muy buen pediatra. Se fue para San José, hizo la especialización en radiología. Vea que curioso, la persona que yo vine a sustituir, el doctor Vargas Segura, él también se fue de aquí para hacer radiología. Carrito, como le decíamos, se fue, es el radiólogo, y fue radiólogo del Hospital Caderón, del Hospital México, durante 30 años. Desde joven se inclina usted por la medicina, desde chiquillo le gustaba el asunto de la medicina. Es una cuestión de genes, digo yo, yo nací a la tarde, y por supuesto influencia en medio ambiente. Yo nací, siempre aclaro que yo nací a 150 metros de la catedral metropolitana, y que no fue en ambulancia, porque es muy raro nacer ahí. Ahí estaban, había unos departamentos que uno lo tenía, el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz, a quien yo que hice mucho, y todavía conservo su fotografía. El doctor Calderón Guardia, que era hijo de él, y mi papá. Entonces yo nací ahí, en ese tiempo se nacía en la casa, y atendió a una enfermera obstétrica titulada, doña Lidia Batista, por supuesto, ya fallecida hace muchos, muchos, muchos años. Pero yo no que lo quise comprobar a pedido de familiares que mi abuelo era alemán, austriaco, mi verdadero, el papá de mamá. Él fue el que fundó el departamento de patología, y ya debe ser cierto, porque yo creo mucho en eso, le parece lo que viene. Fundó el departamento de patología del San Juan de Dios, y a mí me encanta la patología, por eso yo andaba haciendo autopsias y biopsias, y por eso que logré tener esa ahí. Entonces, yo sí, desde chiquitillo me gustó. Sin embargo, como mi papá era jefe de mantenimiento de la compañía TACA, en aquel tiempo, de los aviones, él era mecánico de aviación. Entonces, me ofrecieron una beca, don Miguel Facusec, que acaba de fallecer, hondureño, extraordinariamente bueno, ingeniero aeronáutico. Me dice, mira, chiquillo, vos que andas aquí, no querés que te consiga una beca. Yo para las matemáticas, aunque me creé ese medio, mi tío era profesor de fisicomatemáticas en la universidad, Henry McGee, Boyd. Ya puede ser, pero la beca me llegó dos días antes de irme yo para Puebla, ya tenía todo listo, y no, no me arrepiento. Probablemente, todos modos, aquí no había, todavía no hay campo para un ingeniero aeronáutico, y yo amo mi país, tendría que haberme ido a los Estados Unidos, por ejemplo, o Alemania, que es donde se puede hacer eso. Bien, estamos conversando aquí en Tras las Huellas de la Historia con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega, nos vamos a unos consejos de interés, y ya regresamos. 14 Deportivo, lunes 8 p.m., con repris, jueves 7 p.m., 14 Deportivo. Continuamos en esta conversación con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega, nuestro invitado hoy tras las Huellas de la Historia. Recuerde que este programa también lo puede usted ver todos los viernes, a partir de las 8 de la noche, aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Doctor, la medicina en ese tiempo, a la de ahora, ¿cuál es el punto de vista suyo? Ah, bueno, era más humana, llamémosle, tal vez por la falta de recursos. Ahora usted llega, digamos, al Seguro Social, usted es un número, generalmente un número de cédula. En aquel tiempo, decía, don Fulano, doña Fulanita, don Mengano, era un hospital de 75 camas, ese era lo que teníamos. Había otros más pequeñitos, de Ciudad Cortés, en donde yo alguna vez fui a operar ahí. Pero había mucho calor humano, pero nos faltaba equipo, ese es el problema, había que andar. Yo tenía que ir y pedirle a gente hacer aquí lo que se llamaba unas ferias, como la pulpería, y traer a Metro González, que es paz de alcance, a, bueno, todo está muertito, a Carmencita Granados, a Metro González, a Olegario Mena. Y sí, sí recogíamos 25, 30 mil colones, que era mucho en ese tiempo para nosotros. Pero sí, era bastante duro. Para hablar de antibióticos, antibióticos, ¿qué había? La penicilina es lo que se utilizaba, y poquito después la streptomicina, que ocupamos en tuberculosis y la cloranfenicola, eran 4 o 5 antibióticos. Ni pensar en ultrasonidos, ni cosas de esas como ahora, ¿verdad? Había que operar a lo que había. Y también yo puedo decirle, éramos más clínicos. Ahora uno le manda una batería de exámenes, una batería de ultrasonidos, a ver si sale algo, ¿verdad? En ese tiempo no había que jugarse. Yo recuerdo, le pueden preguntar, de Juan, de la tienda esta de electrodomésticos. Él tenía, ya falleció también un muchacho, un hermano, y llegó con una apendicitis aguda. Eso lo diagnostiqué, y con dos colegas más lo llamé. No había placas de nada, era un aparatito de 14 miliamperios, y de qué, no, de los rayos, ¿qué es eso? Tal vez fracturitas de chiquitos y eso. Entonces, es una apendicitis, y me dice uno de los colegas, mira, pero está en el lado izquierdo el dolor. Digo, sí, ya lo examinaste vos. Al que iba a la anestesia. Yo comenzaba la anestesia, brincaba, hice cuatro anestesistas aquí. Yo fui anestesista en México, pero esa es otra historia, por obligación. Entonces, digo, oíle el corazón, se oye muy bajo nombre, es que está suyo. No es que lo tiene del otro lado, no está izquierdo, está del lado derecho. Y el hígado, todo, era un situs inverso, se llama eso. Entonces, todo lo tenía al revés. Entonces, por eso lo abrimos. Sin embargo, yo por precaución, porque solo Dios no se equivoca, lo abrí en el centro. Y sí, claro, era una apendicitis ya muy avanzada, y efectivamente tenía del otro lado, con el inconveniente que él era diabético muy descompensado. Era un muchacho joven. Es un consejo para los muchachos. Si la diabetes puede comenzar desde muy chiquito, a veces desde nacimiento, y a veces no se le pone el interés debido, ¿verdad? Y produce gravísimas complicaciones. Yo soy enemigo de dos enfermedades. Bueno, de todas, en realidad. Pero de la diabetes y la hipertensión, que matan cualquier cantidad de gente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, se me ha olvidado de esa anécdota. Es interesante eso. Sí, hace poco me dijo el doctor Román, que él había hecho una aquí. Sí, por eso fue 30 años después. Es un gran amigo mío, un excelente cirujano, ¿verdad? El hospital de aquí ha tenido, o tenido no, tiene. Médicos muy buenos. No, no, aquí no viene. Sí, y están haciendo una cantidad grande de médicos jóvenes, ¿verdad? Que es muy importante. Porque yo a qué le agradezco mucho. Por supuesto que a los libros, pero más que todo a los médicos que me formaron, ¿verdad? Yo estoy, yo estoy médicos muy buenos. Este, Jorge Vega Rodríguez, cirujano excelso. Este, don Besalio Andrés Besalio Guzmán Calleja, muy buenos, ¿verdad? Bernardo Cartín. Y aquí me llevo toda la tarde mencionándolos, ¿verdad? En México, ¿verdad? Los cirujanos mexicanos, a pesar de todo, no son tan egoístas. Aquí encontré yo más egoísmo, ¿verdad? Algunos que no. Yo conocí un cirujano en México. Por cierto, era Fernández, Darío Fernández. Él estuvo aquí en Costa Rica. Él era tan extraordinario que era un hombre que hacía no sé cuántas operaciones diarias en el hospital en general de la Ciudad de México. Y se iba a la morgue a practicar, digamos, la extirpación de vesículas y a ver cómo lo hacía en tiempo más breve. Después de que terminaba, me contó la doctora que fue su baluna. No digo porque todavía está vivaz. Que llegaba el doctor Darío Fernández y cogía el bisturí. Y ta, 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 rompía todo lo que había hecho para que no le copiara. Fue un hombre extraordinario porque operó lo que es dificilísimo. Es operar con rachianestesia, que es lo que había en ese tiempo. La rachia, que era aquí a nivel tiroides, que es dificilísimo. Yo sé los que se salvaron. Probablemente murieron algunos, ¿verdad? Y yo por eso, yo soy partidario que los hospitales... Yo reconozco que yo era muy estricto en el hospital viejo. Casi dictador. Sí, pues casi los hospitales tienen que ser así. Mire, yo estaba en dos hospitales militares de visita. Hospital Militar de la Ciudad de México y el Hospital Militar de Cali, en Colombia. Ahí yo vi sacar esposado al anestesista por no haberse presentado a las 5 y 30 de la mañana, que era la hora que le tocaba ir a preparar al paciente. Y como no llegó, digo yo, si eso se lo hacen por llegar tarde, ¿qué no le harán uno que llegue con unos cuantos tapios adentro que se da, verdad? Se pueden dar... Es delicado el asunto. Entonces, yo soy absolutamente partidario de eso. La medicina. A mí me acusaron aquí en los hospitales, bueno, enemigos que nunca le faltan a uno. Ya que era tan estricto que llegaba y le contaba las inyecciones a las señoras. ¿Era cierto? Si veía que la cosa no iba bien, le daba vuelta. ¿Usted le inyectó? No, pues hasta en la madrugada no me inyectaron. No me inyectaron. ¿A quién le toca a fulanita? Venga, aquí está. Sí, entonces tiene que ser un estricto porque la vida no tiene precio, ¿verdad? Y la vida es solo una y por eso hay que saberla vivir. Porque el cuerpo se queda aquí, pero el alma, para mí el alma es inmortal. El alma es lo que se va y se va pura. Yo tengo ideas, no son raras y no son mías, ojalá fueran mías. Yo sí creo que hay algo más allá de la muerte. Por eso, ¿le tiene miedo a la muerte? En lo más mínimo, muy miedo a uno. Tal vez a dejar enredillos que uno no ha terminado de arreglar, ¿verdad? O el testamento que yo lo he cambiado varias veces. De acuerdo a las circunstancias lo cambio, ¿verdad? Sí, 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 lo he cambiado varias veces. Meto uno y saco otro, ¿verdad? Pero sí, yo sí estoy seguro que existen, que existen, inclusive que uno, el alma podría reencarnar. Yo sí creo que a través de la hipnosis, que es una de las cosas que yo practico. Sí, yo la practico, pero muy ocasionalmente no me gusta mucho. En primer lugar, yo no cobro absolutamente nada por hacerlo, para que no se digan que es motivo pecunia. Cuando se trata de una señora o una menor, yo siempre permito, aquí cerquita donde estamos, permito que el esposo, el papá, la mamá, vean, pero que no oigan, para que el paciente se pueda decir. Es un procedimiento extraordinario, muy poco usado, la hipnosis médica, muy poco usada. Pero en fobias, en alcoholismos, en muchas cosas, la hemos practicado con gran éxito. Y yo lo aprendí en Puebla, con el doctor Elogio Montaño y Francisco Ruti, que fueron mis mentores en eso. Y para mí, lo que pasa es que es extraordinario. Lo que pasa es que uno se puede decir, mira, este es un curandero, no es con lo que anda. ¿Por qué? Porque han cogido la parte de la hipnosis teatral, con el profesor Alba, esos que venían hace años. Esos son cirqueros, eran buenos hipnotizadores, pero son cirqueros. En cambio está, por ejemplo, el doctor Weiss, que tiene varios libros, uno se llama Muchas Vidas, Muchos Sabios, Many Life, Many Mustard. Dice, ¿verdad? Sí, esos libros extraordinarios. Yo lo conocí a él y él ha venido a Costa Rica. Ahora tiene una situación especial, que ahora ya no es tanto para atrás, sino que se cree que uno puede ver para adelante. Esa sí no me la trago yo, ¿verdad? Ni tengo experiencia, ni he querido leer eso. Ya tiene libros sobre eso, que eso uno podría eventualmente ver para allá. Pero es que este mundo es tan pequeñito, son pocos millones de años que llevamos en este planeta, ¿verdad? Que tiene que venir muchas cosas más. ¿Está bien de salud, doctor? ¿Se encuentra bien? Por fuera, por menos, ¿verdad? Cuando me preguntan, dicen, sí, yo soy hipertenso y diabético, pero mire, yo soy compulsivo en eso. Yo sin excepción, yo no le digo a los pacientes que lo hagan, pero no. Yo todos los días me tomo la glicemia para ver cómo ando. ¿Y para qué lo hago? Para ver si lo que comé, y así me ha servido mucho con mis pacientes, para ver si lo que yo comí anterior me levanta. Por ejemplo, el pan blanco. Y aquí lo hacen muy rico, pero está en la integral también, que es menos malo. Eso me lo levanta, ¿verdad? Así como he visto que la fruta y la miel de abejas, a ver, me lo levantan. Entonces yo le puedo decir a los pacientes, con conocimiento de causa, ¿verdad? Miren, esto le puedo hacer bien y esto le va a hacer mal. Dentro de unos días vamos a dar dos conferencias en un restaurante nuevo. Vamos a emitir nombre porque se nos sale un comercial, ¿sí? Para pacientes con cantidad limitada de gente, para enseñarlos a comer, ¿ya? Y a vivir con la diabetes y con la hipertensión. Pues todo eso tiene curvo. Lo mismo que la artritis, este, nosotros hemos, yo no, tampoco. Si eso es lo que yo le hago, yo soy fiebre para estar estudiando eso. O paso vagabundo ahí me siento, y ahora el internet es una maravilla, ¿ya? Que es cierto, una vez, no todo lo que es internet es cierto, ¿verdad? Ya no también de mentiras y cosas peligrosas, más en medicina. Pero sí uno debe valorar y escuchar al paciente. Ya la gente, y ahora la gente no le pide al paciente, mire, tráigame la orina, yo sí lo hago. Vea, el pH suyo de la orina está ácida. Eso es una propensión al cáncer, definitivo. Su orina debe estar en 7, debe tomar esto y esto y esto para que se mantenga, ¿verdad? Y el cáncer la gente, ahora se diagnostica mucho. No es que no había, es que antiguamente, yo me acuerdo, mi abuelo, mi abuelo paterno, no es el otro que mencioné, hizo un librito que se llama Curaciones de los animales domésticos con medicinas caseras. Y todo lo curaban, casi todo con bicarbonato. Pero vea que curioso, antes el cáncer era menor, no cabe la menor duda. Claro que la población, el medio ambiente, todo eso ahora ha hecho que el cáncer sea más frecuente. Toma bicarbonato, yo soy fiel, fiel, bicarbonato, yo lo ocupo. Sí, usted tuvo cáncer. Sí, yo tuve uno muy grave en la espalda. Tuve un melanoma maligno de los más malos que pueden existir. Esa es una anécdota buena. El doctor Gregorio González, que ahora es profesor de la Universidad de Miami, fue patólogo aquí, excelente, excelente patólogo. Este, me diagnosticaron y dice, mira, ahora viene un médico nuevo, viene del Walter Reed, que es el hospital del ejército de Estados Unidos, llevarle la plaquita para que te la vea, a ver qué opina él. Y como uno lleva, con el protocolo uno lleva una hojita donde dice el nombre del paciente y el nombre del médico. Entonces, por supuesto que el nombre es mío, un médico y el nombre del paciente, que era yo mismo. Llega y me dice el doctor en San Juan de Dios, mira, ¿hace cuánto se murió este viejo? Yo, no hombre, si soy yo. Ya metí la pata ahí, una palabrota. No, este, sí, yo me hice medicinas alternativas en eso. El doctor Vesalio Guzmán vino hasta acá a llevarme. Él me había conseguido, yo lo lloré mucho cuando murió. Este, que para llevarme a Houston, que operaran la infanectomía, sacarme todo esto aquí, comenzaba la quimioterapia. Le dije, maestro, muchas gracias. Eso se le decía yo, maestro, maestro, muchas gracias. Esto no me lo hago yo, voy a quedarme así, lo voy a pensar. No, pero mira, y me volví a llamar. Mira, no vas a ver qué. Y me dice, no querés. Entonces, sí, yo tuve ese, ese que fue muy grave. Y yo tengo muchos pacientes que han tenido cáncer. El cáncer no es una sentencia de muerte. Lo que es sentencia de muerte es la actitud que uno pueda tener con respecto al cáncer. Otra de las teorías mías es, bueno, que la he seguido, esa sí es casi mía. Es que casi todo cáncer tiene, como previo al cáncer, una depresión o un sentimiento muy grande. Casi todo. La depresión es terrible. No solo le deprime la parte mental, sino que el nivel de defensa. Por eso es que uno tiene que tratar de incluir, influir, perdón, en los pacientes para que levanten su nivel de inmunidad. Como dijo Hipócrates, hace seis mil y resto de años, somos lo que comemos. Y la dieta es muy, súper importante. Y uno no le pone atención. Ustedes son una persona muy gordita. Ustedes se ven muy bien ahora. Yo lo conocí más gruesito. No, no, mira, hay que tener cuidado. Y hay gente que no, es que dice, no, es que esa medicina alternativa. Lo que yo como, yo como lo que me dé la gana. No, no, es así. Hay que moderarse. No es privarse, porque es un placer, ¿verdad? Hay otros placeres también, igual, pero un placer especial es ese. El de comer, pero con moderación. Y el diabético podría comer casi de todo, pero limitado, ¿verdad? En cuanto a las porciones, a la vida, al ejercicio y al control, sobre todo. Ahora es muy fácil. Ahora usted, una pinchadita en el dedo, tiene al instante, ¿verdad? El resultado de la glicemia. Esa que me hago yo todos los días, digo, ya es compulsivo. No, pero me tomo la presión también. Esos aparatitos, si son baratos, ¿verdad? Y fáciles de conseguir. Lo que hay que tener cuidado es qué marca se compra o qué. Porque como en todo, igual, mire, es que la medicina está llena de estafas. Incluyendo medicinas, medicinas falsas. Y se las venden, falsas. Bien, estamos conversando aquí, en Tras las Huellas de la Historia, con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega. Ya regresamos. Conéctese con el Sur, Canal 14. Con lo mejor de la acontecer en la región, a través de Sur Noticias, y con una programación variada. Visite nuestra página, tvsur.co.cr. Y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la Zona Sur. Continuamos con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega, aquí en Tras las Huellas de la Historia, en su Canal 14. En 1980, el doctor incursiona en el campo de la política y funda el partido Unión Generaleña. Podemos entender, ¿qué le dio usted, doctor, por meterse a la política? Mira, Frank, el politiquero ha sido siempre. ¿Siempre ha sido politiquero? De que yo siempre participé en las juntas de, digamos, directivas de las escuelas y del colegio. Desde el liceo fui. En la escuela Juan Rafael Mora fui. En México fui. Ahí tuve un problema porque ahí no permitían, los mexicanos son, ¿verdad? En esos no permitían que un extranjero fuera, le practicaba un artículo a la Constitución Mexicana, si se metía mucho. Creo que en el 138, que hace muchos años de eso ya. Sí, sí. Yo llegué a secretario de la Facultad de Medicina, pero me sacaron. Sí, porque era voluntario. Eso no cabe duda. Es decir, yo nunca me he dejado, yo siempre he sido justicialista en esto, sí, ¿verdad? Yo creo que la política es para hacer el bien y no el mal. Y como dijo don José Joaquín Peralta, don Quincho Peralta, que tuvo las fincas de aquí, las haciendas del general, decía, doctor, si yo lo puse en un librito, una agenda de la Cámara de Comercio, de la que yo soy presidente honorario, decía, la política también tiene que ser, perdón, la política también tiene que ser para la gente decente. Oye, ¿verdad qué grave lo que digo? Como si todos los sinverfuegos se metieran. Y eso no es cierto, yo conocí gente muy honorable. Yo tuve compañeros, además, muy bien preparados. Entonces, en el San Juan de Dios, cuando ya vine para acá, yo me quedé calmado unos cuantos años, ¿verdad? Pues ya después, como ya yo saqué, yo operaba día y noche. Yo ajusté 7 mil operaciones, mi currículum aportó 7 mil operaciones al momento de inscribirme como cirujano especialista en el colegio de médicos. Pero no me daba tiempo. Ya cuando yo salí del hospital, me dediqué más a situaciones de tipo personal, y ya me hice las finquitas, y ya me gustó la cosa en eso ahí. Entonces, yo reúno un grupo de gente. Por cierto, hay un mérito en Radio Sinaí, en la que usted fue parte, casi fundador. Se le levantó el padre Jiménez, el ex padre Jiménez, ya falleció. Entonces, digo, no, ya aquí el volado, llevábamos a la municipalidad y otras partes, hablábamos, decíamos, pero ya no teníamos un poder para meter un recurso, un recurso de amparo o algo de eso ahí. Y ya yo lo sé, siempre, como yo estudié Derecho, ya me gustaba la cosa. Ya yo hacía 10 años de que andaba en la causa del Derecho. Entonces, ya me llamé a don Germán Vargas, el licenciado, a Mario Bonilla Ortiz, a Pipo Vázquez, y un montón de gente más que me, a unos fallecidos, a Abdenago Rojas. Entonces, hagamos la asamblea, en la casa ya de Pipo, allá al final del antiguo campo de aterrizaje, y fundemos un partido. Lo fundamos, le dimos la propuesta a la gente, y llegué yo como primer regidor del partido, de Unión Generaleña en ese momento, y acompañado por Secundino Umaña, que era el capitán de los bomberos, era mi suplente. Y hicimos, creo que una buena labor, y me gustó, me gustó y me sigue gustando el régimen municipal. No para peleas, porque eso es lo de Neira, ahí llega uno, es un foro de discusión, de respeto, ¿verdad? No, para campos de batalla. Entonces, nos fue muy bien. Y lo debo decir, los compañeros me eligieron como el mejor regidor de ese periodo, los cuatro años. Pero no, no, si hay otros mejores que yo, me hicieron, tuvieron la bondad de darme ese nombramiento entre ellos. Entonces, dije, hey, aquí la cosa está buena, pero San Isidro solo tiene dos diputados. O sea, generalmente uno es la unidad, y otro es liberación, ¿verdad? A liberación el cantón le debe mucho, y a la unidad también. ¿Es el bipartidismo? Sí, sí, es el bipartidismo. Entonces, ¡plah! Me metí yo en la cuña, me metí en la cuña, ya yo sabía lo que era el poder que tenía, en ese caso un regidor independiente, igual así. Y así fue como llegamos, con veintitantos mil de votos, no todos los de Pérez y León, aquí eran como seis mil, siete mil votos. Llegué a la asamblea legislativa y ahí sí, yo llevaba un norte casi único. Era luchar, y sigo luchando, por bajar los precios de las medicinas, que como dije hace un rato, es una barbaridad, ¿verdad? Porque yo me pongo a ver, ¿usted cree que una casa farmacéutica, por ejemplo, le interese que un hipertenso le consiga una pastilla de inyección silla, y dice que el inyección silla se cure por vida? No, hombre, se le sacó la clientela, no, lo mantienen, lo mantienen, ¿verdad? Y así es en todo, es muy lamentable, pero eso es lo que está ocurriendo. Usted no encuentra en un folleto y una medicina, diga, mire, usted ocupa, usted es hipertenso, usted ocupa el ejercicio, usted debe comer menos sal, hay estas alternativas para la sal, como el jugo de limón ácido. Entonces yo llegué, hice una investigación extraordinaria, ¿verdad? En la comisión, y esa junto con el hijo del expresidente Trejos, ese fue el que, José Joaquín, Juan José, entonces ese me apoyó mucho, Miguel Ángel Rodríguez también, ese sigue siendo, a pesar de todo, sigue siendo, es un muy buen amigo mío. Entonces leí la lucha, yo renuncio a los dos años, en cumplimiento de, eso es lo único que lo ha hecho, de un acuerdo que yo también veo consejero, nadie me obligaba a renunciar, él presentó un recurso de amparo, pues no lo ocupa, no es que yo renuncie, aquí está por escrito, todo. Bueno, y entonces él llegó. Pero usted quería renunciarlo, es cierto que no quería irse. No, es falso, absolutamente falso. ¿Es falso? Absolutamente falso, no. Yo renuncié por escrito y personal. Un detalle, bueno, voy a tocarlo. Había, y estaba, los actores, estaba avisando el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi, con cuyo papá, Chayo, yo operé muchas veces, está vivo, por dicho el señor todavía, papá. Entonces, él me llama y me dice, mira, hay un señor que está, yo lo tengo acusado, no he podido, mira, él de un día está como magistrado suplente en la sala constitucional, y otro día abogado litigante. ¿Vos crees que eso está bien? Le digo, no, está muy mal, él no puede ser juez y parte. Bueno, presidente, yo renuncié. No, pero mira, yo llegué al plenario y dije, vengo en cumplimiento de una misión, no voy a hacer uso de mi inmunidad, por si acaso que el señor, pues ya yo tenía todos los documentos, ¿verdad?, que probamos. Vengo a denunciar a fulano de tal, R, H, V. Para los que son, nunca falta un vagabundo, que revise, ¿verdad?, ¿quién es? Sí, claro, no es amigo mío, señor, ¿qué va a ser amigo? Entonces logré, y yo tenía uno o dos magistrados muy amigos, como, todavía está ahí, don Jesús Ramírez, todavía está, es el último que queda ahí, sin presentar la renuncia. Muy excelente juez. Y entonces el señor tuvo que renunciar y dejar la renuncia, y ahora sí, ya renunció, ahí está, ya yo no vuelvo. Y me fueron a buscar, y Miguel Ángel, este estético, Miguel Ángel fue a mi casa, y ya, mira, vamos, no, no, es que yo dije que yo renunciaba, ya un primero de mayo, no, yo no vuelvo. Mira, si vos no vuelves, no, no, es que, Miguel Ángel, yo dije, yo me voy y me voy, ¿verdad? Y así fue. Entonces no se sabe que en política hay mucho carbonero también, ¿verdad? Los carboneros son peligrosísimos. Y en política, esa frasecilla mía, Rubén, este, Abel Pacheco la dijo, no dijo que yo se la había dicho. En política me hice de amigos falsos, muchos, ¿verdad? Pero los enemigos, esos sí eran verdaderos. Yo tengo enemigos hasta la fecha de la política, sobre todo por las medicinas. Yo perseguí mucho. Yo presenté, perdón, allá, por ejemplo, que los carros, automóviles, eléctricos no iban a pagar, cero aranceles. Probablemente lo llegarán a ser. El RH en las licencias, el grupo y la donación de órganos es íntegramente del partido Unión General. Ya entonces ya cambió, no le he contado por qué se le cambió el nombre, Unión General. Entonces yo me sentí muy satisfecho. Le quitamos los impuestos a todo lo que eran sillas de ruedas, a los lentes. Ese proyecto no era mío, yo me lo encontré. Y le di vuelta, le puse una sala, le arreglé, porque tenía como cinco años de estar en la asamblea. Y es ley de la república. No surtió mucho efecto porque, como todo, aquí no hay control, aquí no hay control, aquí se sigue. Entonces, los lentes que costaran menos de 10 dólares, los aros no pagaban impuestos. Entonces, todos los que entraron eran de menos de 10 dólares. Epa, nadie los investigaba. Yo no sé si seguirá siendo igual. No, es que he fregado. Este país es difícil, ¿verdad? Que todo está por hacerse. Por parecer, entonces, era un pacto de caballeros. Dos años usted y dos años don Miguel Salguero. Sí, pero había un detalle. Oye, yo cumplí con la financiación del partido. Miguel tenía que dar la otra parte. Él dio 250 mil colones. Era plata, pero no era la décima parte de lo que se había invertido. Porque en política, desgraciadamente, hay que invertir para sacar. Y nosotros no teníamos la deuda política, ¿verdad? También, otra cosa que yo me siento muy orgulloso, es que el primer partido en historia electoral costarricense que propone a una mujer como candidata a la presidencia, fue el Pugin. Eso ha salido varias veces en el periódico. Norma Vargas, se llama, es una abogada. Fue la primera, muy competente, fue la primera mujer que aspiró ya formalmente a la presidencia de la República. Bueno, muchas cosas, muchas anécdotas tenemos en eso. Pero yo tengo muy buenos amigos, todavía esta semana me reuní con la Comisión de Exdiputados. No me gusta mucho reunirme por una razón. No, mire, ya son gente muy mayor, son de todos los que han sido diputados. Don José Luis Villanueva, que es un buen amigo de nosotros, estamos ahí. Pero muchos ya no saben ni cómo se llaman. Están con bombitas de oxígeno. Hay que llevarlos entre dos. Entonces yo me siento muy triste. Hay gente que yo conocí muy bien, ¿verdad? Y verlas en esas condiciones. No todos, por dicho, hay otros que no, que están pochotones, ¿verdad? Pero son pocos. Don Edgar Ugalde, ese fue el embajador permanente en la Aya. Es un excelente. Él ha venido, sí, el excelente Ugalde Álvarez. Entonces, el estadio de San Carlos lleva el nombre del hermano de Carlos. ¿Volvería a la política? Tal vez como regidor, es lo único. Tal vez como regidor. El Pujim está debidamente constituido, nada más que hay que hacer asamblea porque no hemos participado en dos o en tres elecciones. Sí, pero solamente como regidor, ya como diputado, ya eso no. Ya fue una experiencia bonita, agradable. No es difícil salir. Yo tuve que cambiarle nombre, eso no le conté por qué. ¿Por qué? Porque el nombre, en función al partido, hasta el equipo de fútbol, que yo era generaleña, le pusimos unión generaleña. Pero mucha gente creía que eso era local, que solamente la gente de aquí podía votar por nosotros. Y un magistrado me dijo, Fernández, cuando yo estaba allá, qué lástima que yo no voté por vos. Pero como es de San Isidro, digo, si un magistrado con su preparación no sabe qué provincia de San José, o no, o no, ¿verdad? Digo, entonces, ¿qué le puede pedir uno al campesino? Un montón de gente aquí, patitas en el suelo, votaron por nosotros. Que me consta porque ofrecieron el voto antes. Es que después de que usted sale, electo, al día siguiente o en la misma noche que hicieron los resultados, aquí no cabía la gente, felicitando, de los cuales yo presumo que muy pocos habían votado por nosotros, ¿verdad? Interesillos políticos. Entonces yo presenté un proyecto, Miguel Ángel Rodríguez me dice, yo te lo quiero firmar. Yo voy a firmar con vos, pues aparece la firma, para que un partido político pudiera cambiar de nombre. No se podía. Entonces yo lo argumenté. Si una persona, si yo me llamo Carlos y me quiero llamar Gervasio, por ejemplo, un nombre, yo voy al registro y hago una gestión y me pongo Gervasio Fernández Vega, ¿verdad? El partido político no. Entonces él es de la República porque yo lo pasé y Miguel Ángel me lo firmó también. No hacía falta, pero él me lo firmó y yo le agradezco mucho porque fue espontáneo. Que él me dijo, yo quiero firmarte, claro, tenés razón. Mira, yo también, sobre todo que él me apoyaba mucho porque yo fui el miembro de la primera comisión de constitucionalidad de la Asamblea Legislativa. Ese era el órgano que mandaba a la sala constitucional las consultas. Ahora la manda casi cualquiera, creo que son 10 diputados. Entonces yo era, eran dos del Partido de Liberación Nacional, dos de la unidad. Y esta persona, pues los partidos independientes, que es el que hacía la diferencia. En caso de un empate, porque siempre pican, ¿verdad? Siempre pican, con razón o sin razón, siempre pican. Y el voto mío era valiosísimo. En ese momento estoy muy honrado de eso también. En el año 1980, el doctor Carlos Alberto Fernández Vega funda este partido Unión Generaleña. Es regidor de la Municipalidad de Pérez Celedón. Es un médico distinguido, un exdiputado por Pérez Celedón. ¿Cómo observa en este año ya 2016, doctor, el desarrollo de esta zona? ¿Qué le falta? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? Más compromiso sobre toda la gente que está metida en la política, ¿verdad? Más compromiso. Y creo que esta Municipalidad solo hubo una o dos sesiones, pero creo que están más calmados, ¿verdad? La anterior no, si la anterior había gente buena. Y yo digo que a la señora que tanto regaló Kenley, si Kenley tenía razón en muchas cosas, tal vez era la forma de exponerla, de decirla. Entonces se les fue el tiempo, ¿verdad? En eso. Porque los regidores tienen también que meterse en cosas, es que aquí no se meten, en cosas administrativas. Por ejemplo, yo igual me vuelvo a honrar en decir que el primero y único sinvergüenza que se quitó de la Municipalidad, lo quité yo. No, con pruebas, lo hice renunciar, digo, ¿renuncia o denuncio? No, yo me renuncio, tiene usted razón, esto era cierto. No lo han vuelto a hacer, yo no quiero decir que estén robando, no, 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 no. Pero en ese momento sí robaba, ¿verdad? Estoy hablando de la última gestión mía. Ahí fue cuando ya, dije, nada, nada, aquí hay que investigar. Ya tenía como una prohibición, ¿verdad? En ese tiempo no era la figura del alcalde, el primer alcalde fue Alexis Zamora, pues, que ha sido compañero nuestro ahí también. Entonces, yo sí creo que la Municipalidad, el gobierno local es importantísimo, hay mucho que hacer. Ahora, después de esta entrevista yo voy a buscarlo en el Departamento de Higiene Ambiental para que les hable sobre las lombrices y a ver cómo implementa. Yo lo deje, pero ahora llegó una señora muy interesada en eso, hay varias ahí, sobre todo mujeres. Yo creo mucho en la mujer. No es que sea playboy, pero yo creo mucho, no, no. Y aquí, lastima la doña Laura, haciendo un paréntesis, si aquí, manos de mujeres es necesario, son más ordenadas que a nosotros, ¿verdad? Las respetan más, pero ahí sí hay dos mujeres, una anda humildita en el camioncito recogiendo el azul orgánico y la otra está en la jefatura. Yo voy a ir con ellas a ver cómo se implementa eso, porque las lombrices es un negocio. Yo siempre dije, esa otra frasecilla mía, el dinero está en el suelo, lo que hay que hacer es agacharse y recogerlo, ¿verdad? Hay gente que no, es un animalito extraordinario, para que nos llevábamos dos horas hablando solamente de lombrices, ya que yo me gradué en la Universidad Agraria de Bogotá, en 1989, sobre lombrices, y por eso las traje al país aquí. Y ahora, por todo lado, yo tengo como una misión, yo no vendo, porque yo regalo, pero tampoco regalo mucho. Yo les regalé a varios maestros, pero lamentablemente, no tuve, digamos, la respuesta de parte de ellos. Ahora quiero hacerla con una escuelita de la que yo soy padrino, hace poco me nombraron podrino, la doctor Carlos Luis Valverde Vega, que está en La Palma. Yo le he regalado una, yo no, cuando yo era diputado, se les conseguía los libros para una biblioteca. Entonces ahora queremos ver si se le puede ayudar para un gimnasio, por otras cositas. Además de que yo soy un admirador de la figura del doctor Carlos Luis Valverde Vega, porque él fue médico que me trató a mi chiquiticho, tenía 7, 8 años, y fue quien le salvó la vida a mi mamá en una operación. Lo mataron, lamentablemente, un extranjero, ahí en Paseo Colón, muy cerca, en la escuelita Juan Rafael Mora, donde yo estudié, en la revolución del 48. Ese gurú era como yo, se opuso, se paró en la puerta, y aquí no me entra nadie en la casa. Claro, estaba escondido Don Atilio y Latte, porque había ganado las elecciones. Entonces se puso, está vivo, se llamaba el tipo de apellido de ese tipo, se lo aprió, lo mató, tres días duró en el San Juan de Dios, y falleció, lamentablemente. Él era un hombre presidenciable. Estamos en este programa Tras las Huellas de la Historia con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega. Continuamos aquí en Tras las Huellas de la Historia con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega. ¿Qué se le ha quedado a usted por hacer, doctor? ¿Se siente un hombre realizado? Totalmente realizado, absolutamente realizado. Yo tengo una chuchera, bueno, estoy en vías de hacerlo, el licenciado Octavio me está ayudando a hacer una fundación, fundación Manoca, Manoca quiere decir Mario, Nora y Carlos Alberto, una fundación familiar. ¿Y su papá? Papá, Nora y Carlos Alberto. También ella entra más, porque Marta se llama mi hermana, Marenco era mi cuñado, ahí sigue. ¿Sus padres fallecieron aquí en Pérez Celedón? Fallecieron en San José, pero... Sí, claro, yo los llevé a San José porque requerían, verá, estar allá. Mi papá no murió en San José, murió en kilómetro 82 de la carretera, yo los llevaba para San José, ya muy grave. Yo siempre le agradezco mucho a don Atilio Ureña, que paró en la carretera, seguro me vio muy angustiado, y paró y se volvió a ver si me podía servir en algo, y claro que me... un saludo especial. Yo le agradezco, él no lo sabe, tal vez el aprecio que le tengo yo, el acto que tuvo, porque si una característica de un ser humano notable es la bondad, la bondad es lo mejor en eso. Hay otra cosilla que yo siempre digo cuando me preguntan por San Isidro, digo, mire, yo no... bueno, y ahora ya no tengo las cargas así, porque mi hijo está estudiando veterinaria y ha avanzado y es un excelente hijo, ya tiene casi 20 años, entonces, por ese lado no tengo problema. Y mi compañero es excelente también, ¿verdad? La mamá, él es excelente. Este, yo le digo que, le pido a Dios que no me haga la carga más ligera, porque pesada la tenemos, sino que me fortalezca los hombros y los brazos para poderla levantar, ¿verdad? Porque yo, yo seguro llegaré hasta el final de mi vida trabajando, yo que seguro me muero en el consultorio, ¿verdad? Ahí, aunque solo un día por semana, es muy poquito, y paciente ya muy... Sí. ¿Cómo quiere que se le recuerde? ¿Qué pregunta más agudidad? Bueno, como una persona que trató de hacer todo el mayor bien posible y el menor mal también posible. Errores todos hemos cometido, pero eso, eso, que ni qué. Pero sí, como que me cuente, a ver, como yo tal vez lamento no haber nacido en San Isidro, pero ya llevo más de la mitad casi de mi vida aquí. Pero sí, yo creo que como un médico que trató de poner todo al servicio de los pacientes, yo siempre he criticado al médico que pone llamarme sola en estas horas de oficina. No, el médico es de 24 horas, por eso hicimos un juramento hipocrático, que ahora es simbólico, ¿verdad? 24-7. Sí, 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 24-7, sí. Pero uno tiene que dedicarse a los pacientes. Pacientes ingratos, vea qué curioso, yo solo uno, por no decir el nombre, está vivo, solo uno, y porque es una cosa que no está bien. Llegó a la oficina mía, estaba viviendo mi mamá, que en ese tiempo era la secretaria, y ofreció comprarles a todos el puesto para pasar el de primero. Le digo, no, mire usted, ¿qué es lo que tiene, señor? Está acuerdo. No, usted no es una emergencia, usted puede, si quiere, va a hacer sus cosas. No, es que yo les puedo comprar a todos. Y la mamá fue muy, ya murió la mamá, siendo muy buena amiga mía. Él es el señor ya mayor. Le digo, no, no, yo no soy de esos médicos, ¿verdad? Así no es la cosa, como dicen. Entonces yo sí creo que la bondad, ¿verdad? Es una de las características del ser humano, ¿verdad? Y si hay una parte en donde uno pueda ayudar a la gente, es como médico. Me parece que es como médico. Algunos nos critican, dicen, hey, claro, muy fácil, dice, el médico entierra los errores. En cambio el arquitecto los enseña de por vida, ¿verdad? Una construcción a mala, ahí queda por tiempo. No, no, este, yo soy un médico diferente. Yo he llorado cuando se muere un paciente. No por todos, desde luego. Pero hay pacientes a los que yo quise mucho, ¿verdad? Y yo hago hasta lo imposible para que sobrevivan con calidad de vida. Yo creo que en estos, en estos se abusa mucho de la morfina. Y la morfina es depresor del sistema central. Eso, ¿no? Sí. A eso iba, doctor. Doctor, usted como médico, ¿qué opina sobre la butanasia? No estoy de acuerdo, salvo que el paciente lo pida o que esté sufriendo mucho. Es decir, este, así como hay gente que, que dice al final, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Entonces usted tiene la obligación, pero con, con cierta calidad de vida, fundamentalmente el dolor, ¿verdad? Y que pueda comer. Y viera que hay gente, hay gente que se ha salvado por eso, ¿verdad? Que ha perpetuado. Porque usted no sabe cuándo un avance grande de la medicina va de un día para otro, ¿verdad? O sea, el cáncer del estómago, ya, ya le falta poquito para ser dominado. Entonces, una persona que tiene algo en estado, digamos, casi final, no, si usted puede hacer algo por él, hágalo. El médico está en la obligación. Este, ah, es que me van a llamar en, en, en la noche. Yo recuerdo bien, eso es una anécdota, para casi para terminar de eso, de un médico que luego fue diputado, solo me va a decir el nombre, de una provincia de San José. No le gustaba que lo levantaran, salvo cuando la política, seguro que sí, ahí tal vez cambió. Entonces, cogió el certificado y lo firmó. Le dice a la familia, vea, cuando fallezca su tata, así hablaba, fallezca su tata, nada más le ponen la hora y la fecha. Bueno, resulta que el señor no se murió. Y entonces, ese, ese supuesto muerto, llegaba al parque de la provincia, el único no, porque se discutía, que era diputado, que era esta provincia. Y decía, mire, esto yo soy muerto, que este, que este, que este, que este, que yo soy muerto, que dice aquí, no se murió. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con eso. Yo jamás he certificado, he firmado un certificado, una persona que yo no haya visto. Algunos se han disgustado, usted sabe, porque quieren, hay gente que a veces usted la deja de ver un año, y pues quieren que le firmen por lo que tú, yo no sé de qué, que falleció, ahora es una irresponsabilidad. Entonces, yo, yo sí, yo sí creo que el médico tiene que ser responsable desde el principio hasta el final. Y el médico que no, no quiere hacer eso, mejor que se retire y busque otro. Yo conozco médicos que dicen, mira, yo estudié porque mi papá o mi mamá que dicen, yo no voy a estudiar, y han, han cambiado de profesión, lo cual me parece muy bien hecho, ¿verdad? O sea, no, que solamente ven el signo de colones. Desgraciadamente la, la, la medicina se ha comercializado mucho. Y es que también, usted llega a un taller, claro, aquí hay excepciones, como todo. Este, usted llega, a usted que es médico, ah, cobrale tanto, y les hago una tarifa porque cree que el médico hace clavos de oro, lo cual no es cierto. Menos ahora que ha cambiado tanto. Ya tener el consultorio privado ya es más difícil, ¿verdad? Muy difícil. Por muchas razones, le caen, los trabajadores sociales, le caen todo el mundo, el seguro y todo. Entonces, no, no da para eso. Pero los médicos jóvenes, nosotros los viejos tenemos que ir, yo por eso en parte, tenemos que ir haciendo un lado, para que, para que los nuevos vayan tomando la, la bandera, y va a ser, y aprendiendo con el error. Pero si uno puede, comentarlo, darles algunos consejitos, porque la medicina es una ciencia, pero tiene más de arte que de ciencia. Doctor, este, su opinión, ¿la marihuana con fines medicinales? No estoy de acuerdo, porque hay, hay muchas cosas más que la tiene. Pero vea que, me acabo de, vea que ahora hay un concentrado, unos minerales para animales, para vacas, que tienen parte de la cannabis. Entonces dice, es que viera que bueno para el estrés, dice el ganador, el promotor. Yo, por supuesto que yo me paré, eso fue en la Cámara de Ganaderos, recientemente, hace ocho días. Ah, no, 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 mire, y esa marihuana que, no, es, es sintético, nada, que es sintético, es cannabis, hay de túneles de por ahí, o República Dominicana, seguro por ahí. No, yo no estoy de acuerdo, creo que hay otras medicinas que se le pueden dar, tiene un montón de sustitutos, y para qué, si es adictiva, la marihuana es adictiva, no tanto como, como el cigarro, el cigarro es altamente adictivo, otro, otro para un programa completo. Dificilísimo quitarle el hábito del cigarro a una persona, salvo con hipnosis, que sí ayuda mucho. En cambio, el de la marihuana, eso sí es, no es fácil, pero es más sencillo. Así que, yo no estoy de acuerdo con esto, el doctor Atencio sí que lo presentó, él es un muy buen médico, le gusta la miopatía también, o la práctica, y la medicina general. A él le dieron, yo le entendí, en una entrevista que le dieron el proyecto, y él lo presentó, pero yo no presento algo bueno que no creo. A veces las presiones en la asamblea son increíbles, ¿verdad? Increíbles, como lo apretan a uno. A mí me mandaban una, cuando yo, yo soy enemigo del cigarro, y es enemigo mortal del cigarro, porque he visto morir en mi familia, y en allegados, por fumar, y se soy enemigo mortal. Entonces me mandaron una mujer guapísima, guapísima. A ver si me convencía, pues no, no me pudo convencer por más bella que fuera, a que yo quitara lo de la publicidad, ahora es ley de la república, en ese tiempo o no. Yo puse una cláusula en donde decía, se prohíbe la publicidad de toda sustancia que pueda ser adictiva. Yo tenía el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, donde decía que era altamente adictiva, y me iba a colgar de la ley de psicotrópicos, que muy bien la presentó Alex Solís, otro diputado del Cantón, y para colgarme de ahí, le comenté a un médico de la asamblea, también voy a meter el nombre, está fallecido, no, si quedamos poquititos. Y de ahí cometió el error de contarle a otro, no sabía que ahí hay orejas por todo lado, viendo qué van a presentar o qué dicen, y ahí contó inmediatamente. No, eso sí no, porque me quitaron esa cláusula, convencieron a diputados de un partido de los mayoritarios para que quitaran esa frase, me la quitaron la oportunidad, no voy a pasar a la historia, pero sí sentirme yo como médico muy satisfecho de que haya logrado, ahora sí, ahora sí la pasaron. Cuesta mucho, la asamblea, mire, eso es como un circo, allá hay prestigitadores, hay payasos, por supuesto, si hay payasos también, hay gente que se la sabe de todo esto, hay muy estudiosos, hay unos grandes vagabundos, estoy hablando para atrás, para no mezclarla con este ahora, pero por eso yo a la asamblea, ya yo pasé, es bonita la experiencia, démosle camino que lleguen en otros, y así cuando yo muera quedo satisfecho de lo que hice hasta ahora. Bueno doctor, ha sido muy amable, el doctor Carlos Alberto Fernández Vega ha participado aquí en Tras las Huellas de la Historia, agradecerle la deferencia para este medio de comunicación y sus buenas atenciones doctor, muy amable y que esté bien. Muchas gracias, pues han dado una frasecilla que dice que la felicidad debe ser interior, porque dependemos más de lo que creemos que de lo que somos, yo creo que sí, uno tiene que pensar que todo le va a salir bien, los fatalistas no sirven en esto, por eso los cantones que progresan, porque la gente creyó en estos proyectos, y yo espero que en un futuro San Isidro vuelva a tener diputados independientes para que puedan traer muchas cosas para acá. Ya se ha logrado algo, hay un viceministro de planificación que es de Pérez, está el presidente del Instituto Nacional de Seguros, Elian Villegas, que es de Repunta, y habrá muchos más. Así es, yo soy el que le quedo muy agradecido a ustedes, yo siempre digo, hablo rápido y enredado, como lo pueden haber visto, pero por lo menos hablo con el corazón. Muchas gracias. Muy amable a ustedes, gracias por su compañía, que Dios bendiga sus hogares. Buenas tardes.